El Plan Nacional de Descarbonización que se lanza hoy es un compromiso país, es un proyecto país, pero yo diría que más que eso es una ilusión país. Es la Costa Rica que se lanza hoy y que todos juntos vamos a construir. La descarbonización de la economía no es un capricho, no es una moda, es una necesidad. La descarbonización no sólo busca combatir el cambio climático, pero también es una gran oportunidad, una gran oportunidad de hacer las cosas bien, de asegurar el bienestar de todas las personas. Insisto en eso, la descarbonización tiene sentido si trae beneficios para todas las personas y si asegura un futuro para las generaciones que vendrán. Que el cambio empezó y que el mundo está viendo cómo lo vamos a lograr. Una Costa Rica digitalizada, descentralizada y descarbonizada. gratuito, y . ¡Suscríbete!